El tinnitus es un ruido que el paciente percibe sin que haya un generador externo. El tinnitus se puede manifestar como un timbre, como un tintineo, como un zumbido, como un chirrido que el paciente percibe solamente. La tinnitus es una enfermedad crónica, es una enfermedad que básicamente es un zumbido en el oído. Ese zumbido no se quita. Para hacer una referencia, es el zumbido típico que tenemos nosotros al estar en un concierto. Cuando salimos muchas veces oímos un pequeño zumbido en alguno de nuestros oídos o en ambos oídos. Este zumbido, si no se te quita en aproximadamente 8 horas, 6 horas, 7 horas más o menos, que es lo que dura después de un concierto, puedes tener tinnitus. Es una enfermedad crónica y tengo entendido que no se quita. Los riesgos auditivos que yo tengo en mi profesión son el uso excesivo de audífonos. El ser sonidista implica usar audífonos constantemente para escuchar las voces de los personajes entrevistados. Si no tenemos la delicadeza de tener un buen audífono y que este nos permita escuchar con claridad lo que nosotros estamos monitoreando, podemos tender a subir el volumen. Este incremento del volumen nos puede afectar realmente el oído. Las frecuencias de sonido se miden a través de decibeles. Es una medida estandarizada internacional. En un concierto en la Ciudad de México, legalmente, tengo entendido que son 100 decibeles los permitidos. Muchas veces se llega a rebasar un poco. Obviamente cuando son conciertos que, por ejemplo, están con Ocesa o que están realmente bien estructurados, muchas veces sí se cumplen esos requisitos de los decibeles. Lamentablemente cuando estamos en otro tipo de conciertos, conciertos como masivos o conciertos que no tienen como una precisión de medición de los decibeles, ya sea por cualquiera de las situaciones que no exista en ese momento el medidor o que no esté la persona adecuada, se puede llegar a rebasar un poco esos decibeles, por ejemplo, 110 decibeles más o menos. Hay diferentes géneros musicales que acentúan más o que tienen más altos cierto tipo de frecuencias. Por ejemplo, el hip hop, el reggae, el drum and bass, el yongo, el stepa, este tipo de géneros musicales, tienen más acentuados lo que son los medios bajos. Entonces, este tipo de frecuencias, si rebasamos los decibeles, pueden afectar el oído en las frecuencias de los medios bajos. Entonces, en el rock a lo mejor tenemos un poco más de presencia de medios y de altos. Esto significa que si nosotros escuchamos este tipo de música, podríamos llegar a tener alguna afectación en medios altos. Sin embargo, esta situación es meramente particular y el cuidado debe de ser individual de cada persona que escuche música. No podemos decir que un género musical hace daño al oído, es simplemente el uso excesivo de decibeles.